Vale, chicos, antes de nada, daros las gracias a todos y cada uno de los que habéis aceptado estar en este reto. Sabéis que es un reto que es por eliminación, así que va a haber un campeón. Pero para mí lo importante no es el campeón, que ya lo será evidentemente, es que estemos todos aquí unidos. ¡Igualmente vamos a ganar! ¡Ganar! ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y nos encontramos en el primer episodio grabado de forma verídica, ¿vale? De Pixelmon, hicimos el episodio 1 que fue un directo, entonces, bueno, pues si no lo habéis visto porque entiendo que es largo y tal, os resumo lo que pasó. Básicamente tuvimos la presentación en la cual se explicaba de aquí va la serie, hay montones de streamers, de hecho, hay muchos están conectados, ¿vale? Ahí están unos cuantos, ¿vale? Nosotros estamos en el Team Compass junto a ese brillísimo Xenix que está por ahí. Rius, que ha capturado un Shiny mientras estamos haciendo la casa, ahora os lo enseñamos. Y también Timba, que se ha ido ya a dormir, a descansar. Eh, entonces, bueno, el objetivo de hoy va a ser levear los Pokémon. De momento, el starter que lo pillé en el directo mío es Mikechart, es un Charmander. Vale, ahí está, ¿vale? Me encanta el Charmander. Eh, lo que más me gustaría, la verdad, es conseguir un Pikachu, un Metapod, pero bueno, de momento, hasta ponernos exquisitos, lo que vamos a hacer es pillar lo que encontremos. Así que, bueno, voy a ir con Xenix, que pilota un montón de Pixelmon y de Pokémon, que me va a explicar, pues, cómo hacemos todo. Estamos listos, compañero. Estoy listo, estoy listo. Rius, no sé si se viene, que se ha muteado. ¿Se ha desmuteado o no se ha desmuteado? Dale, dale, dale. Además, quiero que me la enseñe, quiero que me la enseñe. ¿El qué? La planta. ¡Ah, la planta! ¡Rius! ¡No me la hagas matarte de nuevo, Rius! ¡Eseñamela, enséñamela! ¿El qué? ¿Te enseña qué? ¿La planta? ¡Es verdad, yo te quiero enseñarla en mi directo! ¡Claro, claro, claro! ¡Es famoso! ¡Es famosa su planta! ¡Es la planta más famosa de todo! ¡Es más famosa que su dueño! Y solo por tener el nombre dorado, que es que es muy difícil de conseguirla. Y bueno, chicos, pues después de la partida de Rius, Acerix y yo nos quedamos con unas ganas locas de tener nuestros propios Pokémon, que es el segundo episodio y hay que ir armando nuestro equipo. Así que me fui en busca de mi equipo definitivo, conformado por un Charmander, un Pikachu y un Metapod. Pero obviamente, teniendo en cuenta las instrucciones del Severísimo Acerix. ¿Y hasta qué punto sale rentable? Yo creo que de agua me voy a pillar un Magikar, porque sea mal ardo. ¿Evoluciona al Jägaros? Al 20. Pero es que el problema es que no podemos pasar a nivel 15 hasta... Bueno, pero cuando... Ah, vale, porque conviene tenerlos evolucionados ya ahora, esta semana. No, pero no te renta tenerlo ya un Magikar, porque no puede hacer nada, no tiene movimientos un Magikar. Bueno, hace salpicadura, bro. ¡Hace salpicadura! Poco, poco más y lo llaman Mook, al revés. Poco más y tienes un Metapod, un... ¿qué más? Pikachu. Metapod y Pikachu. No, pero si quieres un Metapod, un Magikar, vas a tener Pokémon inútiles, Mike. No, oye, Metapod me habías dicho que era útil antes, ¿eh? No sé si te estás quedando conmigo. No, Metapod... No, 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 no. Metapod es útil, pero si evoluciona va a Ter-Free. Porque va a Ter-Free sí que es fuerte. Ese es el que duerme más Pokémon, ¿no? Sí, sí, sí. Ese también sería considerado pro. Si encontramos uno, sería considerado pro. Ahora tenemos que buscar. Hay que buscar. Y así fue como comenzó la búsqueda de mi equipo definitivo. Y lo cierto es que estuve buscando durante mucho tiempo a mis Pokémon, pero en lugar de encontrarme con eso, me encontré con esto. Venga, 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 venga. Vamos a enfrentarnos. Este va a ser mi primer combate Pokémon, ¿vale? ¡Adelante! ¡Charmander! ¡No me falles! Es un entrenador de nivel 1, pero tiene 6 Pokémon, ¿vale? Normalmente tiene 6 Pokémon en los NPCs. Venga, a ver, a ver, de aquí. Épico, 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 vale. Vale, empieza poniéndome un mono de estos. No sé qué tipo es. Vamos, supongo que se quema, ¿no? O sea, tiene pelo. ¡Oh, ostras! ¡Ostras! ¡Que sí se quema! Va a subir de nivel el Charizard. El Charmander, perdonad que vais a flipar, vale. A ver, aquí nos saca el siguiente Pokémon, que es tipo roca. Voy a arañarle. Supongo que de un zarpazo a ver si puedo hacerle algo. ¡Uy, uy! No le he hecho mucho, pero a mí sí. A ver, tened en cuenta que yo solo tengo un Pokémon. Lo bueno es que va a subir muchísimo de experiencias y derroto a este entrenador, que supuestamente es fácil, ¿no? Ha sido atacando, vamos a darle con fuego, a ver si hace algo. No, tío, ¿por qué me baja así la vida, tío? No puede ser esto. A ver, vamos a usar una poción y voy a regenerar la vida de mi Pokémon. Ahí está. A ver, seguimos dándole. ¿Pero por qué estaba defendido contra mí? Porque yo no le hago nada. ¡Que se estoy arañando! Ahí, ahí, ahí. Vamos a curarlo otra vez. Que es que la roca esa me da unos tortazos. Vamos, que me deja al Charmander sin dientes. ¡Qué pedo! ¡Pero qué pedo! ¿Qué le se ha hormonado? Está chetísimo ese bicho. ¡Pero qué! No puedo matarla, ¿no? No puedo matarla. Me ha dejado fuera de combate al Charmander nivel 8 y encima como no ha ganado, ni siquiera ha subido de nivel, me cago en todo lo cagable. Tienes que ir a buscar un Pokémon Pro. ¡Bro! Eh, hola. Me ha ganado una entrenadora de nivel 1, tío. Me ha reventado, eh. He usado tres pociones. Me ha... Necesito hacerme un equipo Pokémon ya. Tienes que ayudarme a sacarme un Pokémon. Hay que hacerlas, eh, eh. Uno, uno de agua y uno planta, por favor. Ayúdame ahora cuando termines con eso, eh. Sí, sí, sí. No, de hecho estoy buscando un bosque y de hecho si lo encuentro te paso por nada. Si no, vamos a por otras cosas. Y voy contigo, papu. Voy contigo. Encontro el altar de Articuno. Del legendario. ¿Y cómo? Ah, una altara... Ah, como la casita esta que tenemos aquí. Sí, sí, sí. Pero, sí, pero... ¡Sí, pero estoy aquí! ¡Ah! 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 ¡Pikachu! ¡Pikachu nivel 6! 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 No me lo quites, no seas ratón, eh. No seas ratón. No, no te lo quito, no te lo quito, pero... Eh... Atácale si quieres. Lleva a ver pelear. Vale, a ver, a ver... Ahí está, me das consejos para pillarlo, ¿vale? Vale, vale, luchor, para empezar, para empezar, que uso arañazo, gruñido o ascuas, no sé qué es bueno. Vale, 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 contra este, contra este, dale arañazo, ve poco a poco, ve poco a poco, vale, me ha reventado, vale, yo también le he reventado. Puedes hacerle ascuas, hazle un ascuas, vale, vale, hago un ascuas, me ha miedo que me haga un crítico, vale, me ha encantado, supongo que para que vaya más lento, si, me ha disminuido la... Uy, está bien, otro ascuas si ya está, ¿no? No, 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 ascuas no, ascuas no, dale a... dale a Pokébol, dale a Pokébol ya. Pokébol, vale, mochila, tiramos Pokébol, usamos una, Pokébol, la Pokébol la ha tiratado con saco, pero... Estoy, ahí, ahí, aquí, aquí, ahí, aquí, aquí, ahí. Sí, 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 tengo Pikachu Bike, nooooo, nooo, Qué suerte tiene, qué suerte tiene, qué suerte tiene, qué suerte tiene. Que encima encima tío lo he visto lo he visto por si no fuese por ti yo creo que lo habría matado tío sin creer Como es tan pálido por un momento digo no será shiny No no es que el shiny es como naranjita es muy naranja y cuando es shiny te sale el nombre en dorado con el shiny fue lo que dice el videoclip de pikachu man Estás satisfecho Joder que estoy satisfecho No es mi pokemon de aguas en es para equipo pero joe es con el metapod pues algo yo quería tener Nuestra primera noche Nuestra primera noche en la serie Perros y gatos conviven por primera noche Aca nos han dejado tirados Si nos han dejado tirados se han ido y nos han dejado tirados que asco menos mal que no les he puesto la miniatura solo te he puesto a ti Yo sabía que eras el único que iba a quedar El único que no me traicionaría Ahí esta Es para ti no? No para ti para ti Es nivel 9 Y tengo los estos un poco tocados Dale Vale vale yo le doy ¿Con quien voy? ¿Con el pikachu o con el charizard? Eh te recomiendo ir con... es que con el... el charmander le puedes matar ve con el... bueno si haces arañazos no Ve poco a poco le dejas a más o menos menos de mitad de vida Y ya le tiras pokeball y yo creo que lo capturas eh Vale tú eres con charizard Vale con charizard Si Vale Charmander 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 Me encanta porque... Todo el rato es... Charizard Me confundo de nombre bro Me confundo de nombre Vale este cae, este cae Este lo bueno para los que no tengan ni idea de pokemon como yo Es que es solo de un ataque que es fortaleza Que es hacerse más resistente No puede atacar Si que es cuestión de paciencia Vamos a ir bajando la vida poquito a poco Y en cuanto tenga poca vida le tiramos eh... la pokeball y lo capturamos O al menos esa era la teoría Porque no se que coño paso con este... Uy coño no, que esta muy mal dicho No se que leches paso con este bicho Que por mas que le tirara la pokebola no se quedaba adentro No se si es que le olia a peace el aliento del charmander y se asusto O que paso, la cosa es que fui gastando una pokeball tras otra Hasta que al final esto fue lo que paso Le voy a... le voy a... le voy a echar la pokeball a ver Es que me quedan tres pokeballs Es que se me escapar, se me escaparo ya Quiero el Ibi, hay que ha conseguido un Ibi ya Ah no, supongo que de la caja Si Ahí lo tengo Si Lo tengo, lo tengo Pues dale, vamos a ir a por tu Ibi Vamos a buscar tu Ibi Yo ya, ya tengo mi objetivo cumplido Y bueno chicos Por hoy lo vamos a dejar aquí Con el severísimo equipo que nos hemos montado Tenemos el grandísimo Mickeychart El severísimo Mickeypot Y el increíble e insuperable Pikachu Mike No, de verdad no me puedo creer que lo hayamos conseguido En fin En el siguiente episodio estaremos haciendo minería Porque no puede ser esto de que nos maten los monstruos Y que no podamos sobrevivir Además, eh, contra Llevamos aquí todo un día y no tenemos ni hierro Así que eso, también conseguiremos materiales para hacer pokeballs Que apenas nos ha dejado pokeballs en el Metapod Y ya más adelante seguiremos fortaleciendo nuestro equipo Nos vemos en la próxima, adiós ¡Adiós!